Sí, no así, pero sí lo dije, sí lo dije. Sí puse el ejemplo este de que no era posible que se pagara menos por lo de la luz, eso lo dije, que no era justo y que ya todos teníamos que ayudar. Y la verdad, la verdad, los empresarios están ayudando mucho, están ayudando y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas, nada más que por dignidad no puedo decirlo, pero eso habla muy bien de ellos, muy bien.